El tiro con arco colombiano Checho Restrepo Han estado muy pendientes Allí directamente en el sitio de los acontecimientos Checho, buenas tardes Mucho buenas tardes Los saludos desde el campo De tiro con arco en el barrio Belén Donde el fin de semana se disputó el preolímpico De tiro con arco Y donde Colombia obtuvo dos cupos más Con Andrés Pila y Ana María Rendón Una vez terminado este evento Se dio paso al ranking mundial Donde Colombia nuevamente obtiene medalla de bronce Y es precisamente con Ana María Rendón Ana María, bienvenida ahora a 13 Noticias Y se ratifica ese buen momento en este ranking mundial Bueno, sí, me toca otra vez con la canadiense Y esa vez empatamos Y al final nos toca una flecha Y pues el trabajo Las indicaciones de mi entrenador Eso fue lo que hicimos Con mucha seguridad Y en el 10 para ganar Bueno, el trabajo que sigue de acá en adelante Porque son dos cupos nominales Los que se obtienen El de Andrés Y el suyo es para ratificar Y la posibilidad de que usted esté en este Claro que sí Ahora lo que sigue es Seguir trabajando con la misma dedicación Con el mismo compromiso Y pues también prepararnos para Ogden En junio en Estados Unidos Para lograr el cupo por equipos Ahí están pues Lucho Ana María Rendón Obtiene para Colombia Medalla de bronce En el ranking mundial La medalla de oro Fue para la mexicana Aida Román Y el segundo lugar Para Alejandra Valencia A esta hora se disputa La final En masculino Recordemos que En arco recurvo El ranking mundial Estará finalizando El día de mañana Esta es toda la información Por ahora Continúa usted con más Hora 13 Noticias Cubrimiento total Gracias Checho Muy amable Perfecto